Yo he visto cadenas romperse, montañas moverse Yo he visto las enfermedades desaparecerse Yo he visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse Yo he visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría Yo he visto que a los moribundos también les da vida Yo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas Yo he visto y sé que en tu dilema Dios es solución, Dios es la salida Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana También en medio del desierto lo he visto dar agua Ponerte en donde a él le agrada Responder cuando tú lo llamas Yo he visto a Dios decir presente Cuando él con sus hijos clama Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Él quita el dolor en medio de tu dificultad Él es quien da fuerzas cuando sientes que no puede más Él es quien abre paso en medio de tu mar Quien calma la lluvia, quien calma la tempestad Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará Yo he visto cuidar el dolor Yo he visto sanar mis heridas Yo he visto y sé que en tu dilema Dios es solución Dios es la salida Y yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Y que en pruebas y que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que en pruebas y que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto a Dios reírse cuando tu pueblo le adora Yo he visto a Dios reírse cuando Canadá Yo he visto a Dios reírse cuando su multiply Y que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja solida Yo he visto a Dios reírse cuando saludo Yo he visto a Dios reírse cuando mueve la смотрите Gracias.